¿Qué es la plaza cívica? ¿Qué es la plaza cívica? ¿Qué es la plaza cívica? Que se le ponga cemento, que sus rampas en lugares muy accidentados se les puedan poner este concreto también. Pero hemos hecho desde un aula hasta todas las techumbres con recursos propios del H Ayuntamiento. En esta techumbre, quiero decirles que tiene el costo de 77 mil 449 pesos. Era totalmente increíble, era totalmente incierto del cómo se podía seguir conllevando las administraciones con que no hay recurso para darle cumplimiento a las techumbres de las plazas cívicas de todos los preescolares. Ninguna plaza cívica de ningún preescolar yo he dispuesto recursos de ramo 33. Es de recursos propios, como también el pago del cemento, de la grava, de la arena, absolutamente de todas las rampas que se vienen haciendo en todo el municipio. Los apoyos de todo tipo que se da para toda la gente es de recursos propios. A este preescolar, con el apoyo económico que se les dio para la sala de medios, que por disposición estatal se llegó el que todos los preescolares debían de contar con una sala de cómputo. Entonces, una sala digital, forzosamente. Entonces, me di yo a la tarea, lo anuncié, que a todos los preescolares les iba a dar un apoyo de 5 mil pesos. Hablamos de 5 mil pesos, pero no fue para un solo preescolar. Estamos hablando que a la fecha le hemos dado el apoyo a 60 preescolares. Son 300 mil pesos invertidos, que no recalco, sino que simplemente es de los ciudadanos. Simplemente que yo estoy seguro que existiría en su momento, de que pues no hay, no se puede, no se pueden dar estos apoyos. Hoy he demostrado y he implementado metas y claro, y decirles que todo se puede, siempre y cuando se quiera. Como también el llevar obra pública, sí con ramo 33, para las personas más vulnerables. Construir aquí en Las Lomas 36 viviendas de las 850 que pude yo construir en esta administración, créanme que es algo sobresaliente. Créanme que va a existir posteriormente, más adelante, siempre la necesidad de que una persona discapacitada, una madre soltera, una persona de muy escasos recursos en su momento, tenga la necesidad de tener o querer un techo digno para sus hijos. Por eso en su momento decirles que llevamos con este ejercicio 2018, la construcción de 850 viviendas que hemos podido construir en todo el municipio de Zacapuazla. Simplemente que esta administración sí sea algo totalmente que se haya desfasado en obra pública, se haya desfasado en atención, porque es algo que me gusta, mi trabajo me gusta hacerlo y lo hago de la mejor manera para que toda la gente de Zacapuazla tenga mejores condiciones de vida, para que Zacapuazla Cabecera también al 100% tenga mejores condiciones. Ya estamos por trabajar en levantar el concreto que se encuentra en diferentes calles, voy a pasar a anunciarles por domicilio que arreglen su toma de agua, que arreglen su drenaje, que también lo que tengan que sacar y meter dentro de lo que dura la construcción de esas calles, también la gente no vayamos a caer en el error de que la gente no se le avisó y que en su momento no pueda trabajar como cotidianamente lo viene haciendo. Y van a ver ciudadanos que esas obras importantes que vamos a hacer para Zacapuazla, en un cierre de un ejercicio que en muchas ocasiones y en muchos lugares ya no hay obra pública, ya no hay validación de expedientes, como comúnmente lo dicen es el año de Hidalgo, en esta administración eso no existe. Muchísimas gracias ciudadanos por tener y seguir teniendo esa confianza en parte de su servidor, Guillermo Lovato, pero estamos trabajando siempre por un mejor Zacapuazla. Sí, efectivamente, a mí me tiene recuerdos muy buenos desde hace 12, 13 años, en que en su momento yo anduve visitando a las instituciones, a las comunidades, a las necesidades, a los comités de agua potable, drenaje, para que me conocieran. Yo no conocía yo el municipio, hoy lo conozco en mente por veredas, y pues yo no conocía en ese entonces el municipio. Acudí y siempre existió la necesidad de hacer un muro de contención que está a mis espaldas. Las metas tan importantes que ha habido personas que han construido un aula, los comités, el maestro, la maestra ha construido un aula, como también en su momento la pavimentación importante que se ha llevado de calles en su totalidad, privadas en el centro de Zacapuazla, como también en muchas comunidades. Para eso estamos, para seguirles apoyando hasta el último día de mi ejercicio, y pues tengo la plena y absolutamente toda la confianza que esta administración únicamente le vamos a seguir dando seguimiento para seguir implementando metas y que vean que más adelante todo se puede siempre y cuando se quiera. Que de mes de noviembre se empezaron a gestionar al presidente municipal por medio de los padres de familia y es hoy martes 6 de marzo que se ve culminada esta obra. Claro, claro, todo es en bienestar y en lograr que la integridad de los pequeños, tanto física como también educativa, lograr que los pequeños puedan tomar sus clases, educación física, actividades culturales, desfiles, eventos sociales como es el 10 de mayo, entonces pues es de gran apoyo el que nos hayan realizado el techado, no solo lo digo como docente, sino como pues también madre de familia, que es grato saber que en la escuela, pues aunque pequeña, tiene las necesidades básicas para que los pequeños puedan estar en armonía y con gusto. Así es, como ustedes pueden ver, pues también falta el lado, el muro, falta el muro de un costado, falta el cercado de la parte de enfrente y pues como pudiera notar, pues con facilidad se meten los animales y bueno, ahora que tenemos nuestra aula de medios, pues también puede correr alguna inseguridad, entonces pues sí, le agradeceremos mucho, como esas hay muchas necesidades, las lámparas ahora que se te echó, pero bueno, esperemos y que nos siga apoyando. Despedimos a los pequeños con un fuerte aplauso. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso.